Arroba Héctor Locutón En duplex con Radio Concepto La noche paranormal El ritual radiofónico de todas las noches Y desde la medianoche El bonus paranormal Por Bebana Radio Bebana Bebana Radio punto com Héctor Rocho Héctor Rocho Héctor Rocho Bebana Héctor Rocho Héctor Rocho Bebana Radio punto com Bebana Pam 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 Dale, martes, 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 martes Héctor, Héctor, escuchá, me sale tu risa. Bueno, bastante bien te sale. Señoras y señores, bienvenidos todos a la República Argentina. Bienvenidos a una nueva trasnoche paranormal. ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? 10 de la noche, 4 minutos. Estamos completamente en vivo en Concepto 95.5. 95.5 en tu dial. Hola chiquis, ¿cómo andan? ¿Cómo las llevan? ¿Cómo están ahí? Si sintonizás la radio, 95.5 nos escuchás en el mejor lugar en Radio Concepto, en FM Concepto para toda la Argentina. También a través de su propia red de repetidoras en toda la República Argentina por Concepto FM. Estoy en vivo en Bebana Radio también, www.bebanaradio.com, www.bebanaradio.com. Para toda la Argentina te descargas la aplicación de Bebana Radio. Búscanos en App Store, en Google Play. Bebana Radio, con velarga las dos veces. Bebana Radio, instala la aplicación y escuchás en vivo. Estamos en vivo en www.facebook.com barra trasnoche paranormal. www.facebook.com barra trasnoche paranormal. Saludos a los amigos de Facebook. Pueden compartir este vivo de Facebook en www.facebook.com barra trasnoche paranormal. Nos pueden compartir, por favor, gracias. Así llegamos a tus seguidores de Facebook. Así se dan cuenta que estamos completamente en vivo. www.facebook.com barra trasnoche paranormal. Estamos en Facebook. Estamos completamente en vivo también en mi cuenta de Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Hola chicos en Instagram. Alessandro Chávez. Hola Fede Del Galo. Hola Delfina Villalba. Pitu. Luis Ruiz Díaz. Estoy en Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Síganme en Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Estoy transmitiendo en vivo. Hola Héctor, saludame. Y a mi pareja Dana, dice Cristian. Mediapila Papá, dice Fede. Lanchas Extreme. Noelia Canete. Mirta Villamayor. Psicología y amor. Lucho. Se unen en vivo a mi cuenta de Instagram. Hola Bomboncitos Bebaneros, dice Bajo y Coros. Diana Villalba, ese Hopo, señor H. Lolita Fit. Hola Héctor, buenas noches. Radio Zona Concordia. Este aplauso es para ustedes, chicos. Gracias totales. Hoy en Twitter usamos numeral marzo es paranormal. Si estás ahí del otro lado ya podés empezar a reportarte. Hola Héctor, te estamos escuchando desde dónde, en qué provincia, en qué pueblo, en qué localidad. Numeral marzo es paranormal. Numeral marzo es paranormal. Héctor, te estoy escuchando desde dónde. Quiero saber en qué provincia estás, en qué pueblo, en qué localidad. Numeral marzo es paranormal. Numeral marzo es paranormal. Todo el mundo reportándose en Twitter. Por favor, numeral marzo es paranormal. Ahí estamos completamente en vivo. Voy a saludarlos por Twitter. Se pueden ir reportando también por WhatsApp al 11. 27, 84, 107, 3. 11, 27, 84, 107, 3. Héctor, te estamos escuchando por concepto. 95, 5. Héctor, te escuchamos por Bebana. Héctor, te escuchamos por una repetidora. Mándame un audio de WhatsApp. Reportate. 11, 27, 84, 107, 3. 11, 27, 84, 107, 3. Ahí por WhatsApp. También pueden mandarme un video que los quiero ver en vivo. 11, 27, 84, 107, 3. ¿Se quieren sumar en vivo a contarme su historia paranormal? Escuchen, suban el volumen, presten atención. Todas estas opciones para salir al aire. Contanos tu historia paranormal en vivo. Llamando al 11, 27, 84, 107, 3. Grabala en audio y enviala por WhatsApp al 11, 27, 84, 107, 3. O sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor OK. Se pueden sumar a mi vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Hablamos en vivo, ¿eh? Charlamos por Instagram Live y salís al aire por la radio. Seguime en Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Si tenés una buena historia paranormal, arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Los espero en vivo ahí en mi cuenta de Instagram. Héctor, un saludo en comunicación. UAD, Fede, Fer de Almeida. Fabián también. Vamos, como siempre, bancándola trasnoche. Emma Canzuga, Tighe presente. Hola, Tocayo. Saludos, Héctor de Merlot. Te escuchamos, dice Rivero. Estoy en vivo por todos lados. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. ¿Se pueden reportar en vivo? ¿Qué dice José Luis D'Amico también en Twitter? Numeral Marzo es Paranormal. Miriam Arcerito, Numeral Marzo es Paranormal. Estamos conectados por ahí también. May López. Hola, Bebaneros. ¿Cómo andan? Presente desde Moreno. Numeral Marzo es Paranormal. Hola, Darío Morrison. Hola, Héctor. Hola, Azul. Y a todos me reporto desde Reconquista Santa Fe. Héctor, presidente. Lucas Villagra. Vamos, Bebaneros. Abrazo al titán de Letria. La pequeña paranormal. El cariño de siempre, genios. Desde Glew. El día que mi vieja cumpleaños. Un abrazo a tu vieja, Lucas. Numeral Marzo es Paranormal. Hola, Kyle Mari en La Plata. Hola, Jesús Paulino Sánchez. Hola, Héctor. Saludos desde el barrio La Sirena de Florencio Varela. Roxana Mazur. Hola, Héctor y Azul. Y a todos los Bebaneros. Acá estamos, la Rorro reportándonos desde Quilmes, como siempre, escuchando Numeral Marzo es Paranormal. Numeral Marzo es Paranormal. Hola, Marilina Pacico. Hola, Chacarita. Hola, Romina. Hola, también por ahí a Rubén Consolación. En Ico Mastra. Buenas noches terroríficas. Noches a todos y a todas. Hablamos muchas veces, Héctor, dice por ahí. Javier Corigliano. Héctor, sos el uno. Gracias, loco. Morón presente, dice Nat Pituca. Numeral Marzo es Paranormal. ¿Estás ahí en vivo? Numeral Marzo es Paranormal. Reportate, por favor. Numeral Marzo es Paranormal. Dale que empieza el programa. Hola, Bebana. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Hola, loco. Quiero saber si me podían pasar un link para hacer un depósito, para hacer la membresía. ¡Esa! Un mes, para poder escuchar los programas, ya que en ese horario estoy trabajando y no puedo escucharlo, para escuchar los programas grabados. De ella, muchas gracias. Ahora te cuento, loco. Hola, Héctor. ¿Cómo estás? Qué gusto escucharte de vuelta. Te sigo desde hace cuatro años. Bien, amiguito. Bien, bien. Trabajamos en una fábrica siempre, turno a noche. Así que ahorita volvimos a sintonizar y bueno, esperamos tus historias como siempre. Y bueno, a ver cuándo haces algo de fonoterapia. A ver si hay algún boludo por ahí. Bueno, bueno, bueno. Y bueno, ¿qué onda con el padre Acuña? ¿Todavía existe o no existe en tu programa? Y bueno, te quiero decir que nunca dormirás. Bueno, bueno, bueno. Hola, Héctor. Hola, loco. Buenas noches. Te habla el pájaro Hugo. Hola, pájaro Hugo. De Santa Isabel, Santa Fe. Un abrazo gigante a la distancia. Y estoy viendo en este momento el vivo de trasnoche paranormal. Bueno, bienvenido, amiguito. Un abrazo gigante a la distancia. Un abrazo para vos. Hacete cargo, Héctor. Hacete cargo. ¿De qué me tengo que hacer cargo, amigo? Buenas noches, Héctor. Soy Caligari Damián. Hola, Caligari. Soy del Mercado Central. Les mando un saludo. Saludos. Y yo siempre me sumo. Ahora, escuchando desde la 95.5. Concepto. Felicidades. Y que sigan con muchos programas más. Gracias, loquito. Te queremos. Un abrazo, amigo. Hola, Héctor. Hola. Soy Nancy. Volvió a aparecer. Hola, Nancy. Acá estoy con mi hermana Aixa. Bienvenida, Aixa. ¿Cómo andás, Héctor? Bien, chicas. Bienvenidas, paranormales. Chale, Héctor. Corre rápido porque viene la llorona. Bueno, esperemos que no me alcance. Hola. Muy bueno el programa, chicos. Hola. Mandar un saludo a Rodrigo Carpani, que es un fantasma. Bueno, 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 bueno. Otra vez, otra vez, otra vez. La culpa de todo la tierra. ¿Tiene a Rossi? Otra vez para que me haga bebanero. Ae, 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 ae. Yo soy bebanero, ae, 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 ae. Bebanero, bebanero. Un saludo, Héctor Rossi, de parte de Rodrigo de Gambur. Gracias, Rodrigo. Felices de vacaciones. Gracias, loco. Y nos volvemos a ver. En enero, con Trasnoche Paranormal. Y la fonoterapia. Bueno, 10 de la noche y 11 minutos Estamos en vivo en Twitter, usamos numeral Marzo es paranormal, numeral Marzo es paranormal Che, para todos los que me están preguntando por fonoterapia Quiero decirles algo, a ver, primero Estamos en vivo por Radio Concepto 95.5 Un abrazo a Daniel Sede A las autoridades de la radio, un abrazo a Mauricio Un abrazo a Leandro Que nos estás poniendo al aire, Lean querido Bienvenido, loco, Leandro Romero Este abrazo es para vos, eh Leandro Romero Te mando un abrazo, Lean querido, ahí en los estudios En el control de Radio Concepto Poniéndonos al aire en todo el país Bueno, les quiero decir, Bebana Radio es una radio totalmente independiente Completamente autogestionada Se los digo siempre La verdad es que no somos un multimedio Estamos laburando de manera como emprendedora Entonces por eso Es muy importante que nos ayudes a seguir al aire ¿Cómo nos podés ayudar? Suscribiéndote a Bebana Radio Suscribiéndote para que podamos seguir al aire ¿Cómo te podés suscribir? Bueno, con tu suscripción accedes a un montón de premios De beneficios Podés descargarte los programas en MP3 Podés escucharnos en cualquier horario Somos como Netflix pero de la radio Podés escucharnos cuando quieras Todo por suscribirte ¿Cómo te podés suscribir? Entrando ahora a www.bebanaradio.com Barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com Barra me quiero suscribir Entrás ahora a www.bebanaradio.com Barra me quiero suscribir Y ahí tenés todas las opciones de suscripción Además participás de sorteos Próximamente vamos a sortear otra máquina arcade De Son Arcade Multijuegos de Gabriel Tortonese Pero te quiero decir algo Suscribiéndote aportás tu granito de arena Para que yo pueda seguir al aire con Trasnoche Paranormal Y para que pueda seguir con Bebana Radio Y para que pueda crecer Bebana Radio Y Concepto Y podamos hacer la fonoterapia también al aire ¿Ok? Por eso si te gusta este ritual Si nos escuchás todas las noches en vivo por Concepto Si nos escuchás por Bebana Si nos escuchás en Spotify grabado Si nos escuchás en YouTube grabado Sabés que nos cuesta mucho seguir al aire Por eso necesitamos que te suscribas Suscribiéndote con 150 pesos por mes Que sabemos que el dinero no sobra Pero que igual no te va a cambiar el presupuesto 150 pesos por mes no te va a cambiar el presupuesto Nos ayudás un montón con tu granito de arena ¿Nos bancás? ¿Nos ayudás? Entra ahora a www.bebanaradio.com Barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com Barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com Barra me quiero suscribir Ahí tenés la opción de suscribirte Con esta tarjeta de crédito Tarjeta de débito En efectivo En un rapipago En un pago fácil Podés suscribirte desde otros países Con Paypal o Western Union Suscribite a Bebana Si no me mandás un WhatsApp Héctor Quiero suscribirme Al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Mándame un WhatsApp ahora que diga Héctor quiero aportar Quiero suscribirme a Bebana Quiero ser parte del club Al 11 27 84 107 3 Pueden aprovechar el voucher De 5 meses con super descuento Desde acá y hasta agosto del 2021 5 meses por 500 mangos Te queda a 100 pesos por mes Y nos ayudas un montón Si querés el link de los 5 meses Pedímelo por WhatsApp Héctor pasame el link de los 5 meses Al 11 27 84 107 3 Héctor dame el link de los 5 meses 11 27 84 107 3 Por último Vamos a sortear un smartphone Xiaomi Sorteamos un teléfono celular El último lunes de marzo El último lunes de marzo Lo sorteamos en vivo Si querés comprar tu rifa de banera Comprala ahora mismo Te metes en mi cuenta de Twitter ArrobaHectorLocutor Ahí tenés el link Si no me mandás un WhatsApp Héctor Quiero la rifa de banera Al 11 27 84 107 3 Quiero la rifa de banera Héctor 11 27 84 107 3 Repito Quiero la rifa de banera 11 27 84 107 3 O me podés escribir en privado Por cualquiera de mis redes sociales En ArrobaHectorLocutorTwitter ArrobaHectorLocutorOK Instagram Saludos Alejandro Morgan ArrobaHectorLocutorTwitter ArrobaHectorLocutorOK En Instagram 10 de la noche 15 minutos Se viene un gran programa Suban el volumen Dale 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 que hablamos por Instagram En arrobaHectorLocutorOK ArrobaHectorLocutorOK Dale que me podés tuitear NumeralMarzoEsParanormal Completamente en vivo Estamos ahí NumeralMarzoEsParanormal Estás en tu mejor momento Héctor Ya lo sé NumeralMarzoEsParanormal Se sumó alguien por Instagram Se sumó alguien por Instagram ¿Quién está ahí? Hola ¿Cómo te llamás? Hola ¿Estás ahí? Bueno Se fue de gira ¿Por qué radio transmite? Preguntan por ahí 95.5 Amigo 95.5 Hola Enrico Hola Liliana Bravo Hola Lili Vamos Dice ¿Qué dicen en Twitter? NumeralMarzoEsParanormal Se reportan en vivo Héctor ¿Te pareces a Johnny Bravo? Dice Rafa Hola Héctor Dice Julieta Como cada noche Prendida Bebana Hola Antonio querido Hola Agustín Leiva Estamos en vivo José Luis D'Amico Ariel Fernández Hola Héctor Desde El Toradillo Puerto Madryn Te mando un gran abrazo Paranormal Hola Anto Galf Rascoli Buenas Qué calor Epa Anto Se te ve ahí un poquitito En las nalgas querida Milu dice Reportándome de Santa Fe ¿Qué onda con la Fono? Suscríbanse Para que pueda venir la Fono Ayúdenme a seguir creciendo Si todos los que quieren La Fonoterapia Se tienen que suscribir Si querés que vuelva la Fono Suscribite Si querés que vuelva la Fono Suscribite ahora Decime Héctor Quiero suscribirme Para que vuelva la Fono Mandame un Whatsapp Al 11 27 84 107 3 ¿Quién habla por teléfono? Hola buenas noches ¿Quién habla? Hola Sí, ¿cómo te llamás? Sí, me llamo Sandra Hola Sandra ¿Cómo estás? ¿Qué tal Héctor? Qué gusto hablar con vos Qué suerte que te encontré de vuelta En la radio ¿Cómo me encontraste? Buscando ¿Haciendo zapping? Sí, exactamente Sí, porque yo te sigo Desde la radio Escúchame, ¿y cuándo nos encontraste? Hace un mes Ah, excelente Entonces ya sos fanática nuevamente Sí, obvio Excelente ¿Y vos viviste alguna historia paranormal? Sí Por eso me llamaba Porque la quiero contar Te queremos escuchar Sí Y le dije ¿Qué está haciendo acá? Y le dije Tengo que clavar un clavo Porque tengo que venir a colgar los pájaros Bueno, en eso salgo yo también Nos quedamos Nos miramos Y después Se fue caminando Y desapareció en el árbol De la vereda del frente Fuimos hasta la esquina No estaba más por ningún lado ¿Eso cuándo pasó? Eso pasó ahí hace 25 años Ah Igual que es raro lo que dijo este hombre ¿No? Estoy clavando un clavo Porque tengo que colgar los pájaros Sí, sí, tal cual Tal cual Y era bajito Con un sombrero todo vestido de negro Volviste a tener otra experiencia paranormal Y sí Antes de mudarme Después de la casa Resulta que veo Como detrás de una puerta Que estaba abierta Como una caricatura Como un soldadito Hecho humano Veo dentro de la casa Ahí mismo Y mi mamá también vio Como la silueta de una bruja Ahí adentro también Y el día de hoy Está en venta la casa Hace ya dos años Que no vivo ahí Está en venta Y no se ha vendido Y Para mí algo tiene esa casa Algo tiene Y Los números De la suma De la dirección Da 6 Así que debe ser una casa Marcada por lo oscuro Dios ¿Dónde es la casa? En Concordia, en Nogoyá Concordia, en Nogoyá Atención Los que conozcan la zona Que puedan también Aportar su testimonio ¿No? Sí Si es que han visto algo No sé Porque a lo mejor Personas que vivieron ahí Lo han visto Porque no sé Los vecinos Dios mío Capaz que Por ahí alguna vez Algo vieron también ahí Mirá Vamos a abrir A que la gente Pueda opinar también Te mando un beso grande Y te agradezco Bueno Hoy estoy cumpliendo años ¿Cuánto estás cumpliendo? Unos cuantos Bueno Deciros No pasa nada Y 5-0 5-0 Ah, querida 8 más que yo Nada más que 8 Yo tengo 42 Nada más Nada más Bueno Felicidades Feliz cumple Bueno Muchísimas gracias Gracias a vos Gracias a vos Por estar ahí Te mando un beso Un gusto Hablado con vos Sos de verdad El mejor locutor De las radios Tenés una voz bárbara Los relatos Todo Una perfección Bueno Muchas gracias Che Te mando un beso grande Beso grande Chau chau Estamos en vivo 10 de la noche 21 minutos Si quieren salir al aire 11 27 84 107 3 Si querés salir al aire Te subís a mi vivo De Instagram En arroba Héctor Locutor Ok Quiero que todos Y todas Quiero saber Quién está escuchándonos Quiero hacer un relevamiento En vivo Si me estás escuchando Ahora 10 de la noche 21 minutos Si vos me estás escuchando Quiero que me lo hagas Saber Quiero que me hagas Saber que me estás Escuchando Como me lo podés Hacer saber Con una historia En Instagram En arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Si sos un bebanero Bebanera Si estás escuchando La trasnoche Ahora Quiero que me lo hagas Saber por concepto Por donde estés Etiquétame en una historia Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok También podés enviarme Un video Un video Por WhatsApp 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 ¿Quién habla por teléfono? Buenas noches ¿Cómo te llamás? Hola Hola Héctor Sí ¿Cómo te llamás? Corta Repetime Repetime porque se te recortó ¿Cómo es tu nombre? Héctor Bueno Tocayo Te escucho Escucho tu historia Adelante Te escuchamos No, no Yo quiero que Vos me pases un link Para poder ayudarte Con la radio Epa Bueno Muchas gracias Querido Muchas gracias Soy de acá de Salta Este aplauso Y estaría bueno Para que vengan ustedes Un día a Salta A una cerámica Que hay acá Que pasan cosas raras Que todos los años Se llevan una persona de ahí ¿Cómo se llama el lugar? ¿Puntualmente? Sí Cerámica del Norte Acá en Salta Cerámica del Norte Bien Bien Bueno Oíme Estamos en contacto Ahí escribimos un Whatsapp Ahora Si te puedo pasar el link Y estamos en contacto También por averiguar Sobre ese lugar ¿Hola? Bien Sí, no Se está entrecortando Se está entrecortando Digo Mandame un Whatsapp escrito Y charlamos después Para ir Para mandar a Bueno, se cortó Digo Atento Nahuel De los inspectores Porque yo sé Que se van a activar Los viajes Yo sé que se van a activar Los viajes Y pueden ser Al interior Estamos en Las historias relatadas Por los oyentes En Trasnoche Paranormal Son narraciones En primera persona Y se ajustan A su realidad subjetiva No podemos dar fe De su veracidad Ni juzgamos su procedencia Es elección excluyente De quien escucha Creer o no Ante cualquier suceso Inexplicable Del que seas testigo O protagonista Trasnoche Paranormal Recomienda consultar Primero con un profesional De la salud mental Se recomienda discreción Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11-27-84-107-3 Grabala en audio Y enviala por WhatsApp Al 11-27-84-107-3 O sumate al vivo de Instagram En arroba Héctor Locutor OK ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos Bienvenidos 10 de la noche 33 minutos Estamos en vivo Hoy es martes 2 de marzo Del 2021 Hoy usamos numeral marzo es paranormal Ya pueden empezar a reportarse en Twitter Hola Héctor Te estamos escuchando desde donde Quiero saber donde estas Numeral marzo es paranormal Comienza el verdadero ritual radiofónico Comienza la... Trasnoche Paranormal Yo me llamo Héctor Rossi Y me quedo contigo hasta las 12 en punto de la noche Si querés hablar al aire 11-27-84-107-3 11-27-84-107-3 Mandas un audio Haces un llamado Te subís a mi vivo de Instagram Arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK Héctor quiero hablar con vos Quiero contarte mi episodio paranormal 11-27-84-107-3 En el programa de hoy Van a vivir una historia central Estreno Muy fuerte En el programa de hoy Sobre todo para los que no pueden dormir de noche Les aseguro que Hoy no vas a dormir bien O por lo menos te vas a quedar pensando Porque hoy hay Historia central Estreno Hoy se titula Insomnio eterno Insomnio eterno Si quieren escuchar un adelanto Será en un minuto Porque ahora por teléfono ¿Quién habla? Buenas noches ¿Cómo te llamás? Hola Buenas noches ¿Tu nombre? ¿Cómo es? ¿Qué tal? Mi nombre es Miguel Escúchame por el teléfono Miguel Escúchame por el teléfono Porque hay delay Ahí te bajó la radio Ahí la estamos ¿De dónde Miguel? De Neuquén Neuquén Bueno, bienvenido Neuquén Y bienvenida a tu historia Queremos escucharte Bueno, mirá Yo te voy a contar una historia Fuimos de vacaciones a Córdoba A un lugar que se llama Can Javier Inclusive los invito a que vayan A un lugar Perdón, que voy manejando Ah, te digo Se escuchó un ruido Que era súper paranormal Sí, olvídate Bueno Fuimos de vacaciones Con mi señor y mi bebé A un lugar que se llama Atalaya de los Arcángeles En San Javier, Córdoba Y vivimos una situación Bastante paranormal Una de las noches Primero un lugar De día muy fascinante De noche bastante Terrorífico Y solamente En ese lugar Hay mujeres Ajá Y en las noches Son Es un predio Bastante grande Como de 5 o 6 hectáreas Y en las noches Cuando dormís Se escucha que Que rondan Alrededor de las habitaciones Que estás Donde estás Durmiendo Lo puntual Que me pasó a mí Fue que estábamos durmiendo Y como a las 3 de la mañana Sentí que me tocaban los pies Cuando me desperté Empecé a escuchar ruidos Como que Caminaban por afuera Porque las habitaciones Son individuales Y están separadas Unas de las otras Bueno Fue durante toda la noche Y una sensación horrible Un pánico De quedarnos Inmóviles Pero bueno No quería dejar De contar mi historia Y invitarlos A que vayan a ese lugar Porque realmente Pasan cosas raras ¿Cómo se llama el lugar? Atalaya de los Arcángeles Atalaya de los Arcángeles Digo para que googleen Los amigos y amigas Que están escuchando Exacto Es un lugar Que de día Es fascinante Es hermoso Y de noche Nada Es como Súper oscuro Súper silencioso Inclusive Los días que estuvimos Estuvimos como 7 días Y en la última noche Fue que nos pasó esto Es un lugar Que está súper prolijo El pasto Las flores Los pajaritos Y nunca Hay nadie Que esté haciendo Mantenimiento Es una situación Bastante rara Por eso los invito A que googleen Y que Y que vayan Y conozcan Me llamó mucho La atención Que era El único hombre Que estaba En todo el predio Eran todas mujeres Mujeres súper raras Mujeres raras Bueno querido Gracias por contarnos Tu historia Te agradezco Te escucho Todas las noches Cuando salgo De mi comercio El camino a mi casa Es escucharlos a ustedes Che muchas gracias Por estar ahí Un abrazo grande Abrazo Chau chau Estamos en vivo 10 de la noche 39 minutos Estamos en vivo Por Bebana Radio Estamos en vivo Por Concepto 95.5 Para todo el país En su propia red De repetidoras Dos saludos Para Leandro Que ya estás Ahí en la puesta al aire Lean querido Un gusto que seas Nuestro operador En Radio Concepto Bienvenido A la familia paranormal Quiero saber si Leandro Quiero saber si Leandro Tenés una historia paranormal Que me la envíes Mándamela en un audio Por Whatsapp Y te pongo al aire Y por otro lado Saludar a Paula Ottoboni Mi compañera De Canal 26 Quien sigue después En la programación Un beso grande Paula querida Que estás ahí Del otro lado Bueno Ya sabés Ya sabés Si tenés alguna historia paranormal Paula También tenés que contarnos Ok Me la mandás en un audio De Whatsapp Y la ponemos al aire Estamos en vivo 10 de la noche 39 minutos En este programa Hay muchas cosas Les dije que hay una historia central Estreno Este es un adelanto Suban el volumen Esta es La historia real de Insomnio eterno En primera persona Buenas noches Vamos a decir que me llamo José Lo que voy a contar Puede comprometer mi trabajo Soy enfermero en el Borda Podría contarles Mil y una historias De fantasmas Aquí pasa de todo Una noche Cuando salí del baño Vi una silueta Que avanzaba Por uno de los pasillos Fui rápido Y vi en dos patas A un viejito De 90 años Que solo se movía En silla de ruedas Y encima Debía estar durmiendo Porque eran las 3 de la mañana Me dijo que su mamá Lo ayudó a levantarse Lo mandé a dormir Y nunca más Lo vi pararse Por cosas como esa Y el propio ambiente laboral Se imaginarán Que a veces Me cuesta conciliar el sueño Los enfermos mentales No son malos Suelen ser más desquiciada La gente con poder jerárquico Que debe tratarlos Me fui por las ramas Perdón Quise decir que este lugar Está cargado de cosas peores Que fantasmas Y ahí Ahí arranca mi historia En la primavera del 2019 Estaba tan agotado Que pedí licencia Por 15 días Llevaba ya una semana libre Pero no podía conciliar el sueño Y no quería tomar pastillas Hablando con Jessica Una amiga mía Que tiene un rollo místico Y espiritual Me recomendó música Para relajar Y así poder dormir Pensé que me iba a dar Una lista de Spotify Para dormir bebés Pero me mandó algo más raro Un europeo Loco digno De los pabellones del Borda Tuvo la idea De componer Una pieza musical De 8 horas Llamada Somnium Que decía que era Para estimular Los sueños lúcidos La encontré Varias veces en YouTube No creía una mierda En eso Pero a los 20 minutos Me dormí como un niño Les describo la música De la mejor manera posible Sonaba un órgano eléctrico Suave De fondo A lo Tangerine Dream O Vangelis Sonidos de agua corriendo Lluvia Insectos lejanos Y aves Durante el resto De mi licencia Pude dormir mejor Que muchos años No me acuerdo mucho De lo que soñaba Pero siempre me levantaba Como nuevo Dos meses después De que volví De mi licencia La rutina venía Siendo la misma Tomaba el 168 Desde la boca Hasta el Borda Imagínense El insomnio que tenía Hacía un tremendo calor No podía cargar Mi teléfono Porque no había electricidad Así que no pude Escuchar la música Me tomé el 168 A las 6 de la mañana Con la peor cara Mal dormido En ese momento Pensé que era Mi inconsciente Que se yo Iba colgado En el colectivo Y la música Comenzó a sonarme En la cabeza No me dormí del todo Pero en este estado De somnolencia Vi algo que me despertó Enseguida Entre las personas Del colectivo Había algo más Que personas Siluetas blancas El colectivo Estaba lleno de personas Pero estas cosas Atravesaban a la gente Vi como uno de esos entes Atravesó a un gordo Que vendía alfajores Y me extendió la mano Para tocarme Ahí me desperté La música dejó de sonar En mi cabeza Y las siluetas Desaparecieron Me pegué un gran susto No quise escuchar más En el celular Esa música para dormir Pero la cosa Fue empeorando Le pedí consejos A Jessica otra vez Y me dijo Que solo era mi mente Me recomendó Que me alimentara mejor Que buscase distracciones Le hice caso Y la cosa Pareció mejorar Pero una noche Pasó algo ¿Recuerdan El viejito En silla de ruedas Del que les conté Al principio Bueno Una noche Me tocó hacer guardia solo Me sentía de lo más bien Con energía Los pacientes dormían Así que me tomé Diez minutos Y fui a sentarme A mi oficina Y tomar agua Estaba ahí lo más bien Hasta que me volvió El estado de somnolencia Como si me hubieran dopado Con la música Sonando otra vez En mi mente Con los ojos Casi borrosos Solo un adelanto Solo un adelanto De la historia Central estreno De hoy Solo un adelanto En un rato La historia completa Solo una en el ano No Si chicos Solo una en el ano No, no, no Una adelanto Imagínensela entera No, bueno, bueno Solo un adelanto Diez de la noche 44 minutos Numeral marzo Es paranormal Si estás ahí en vivo Desde donde nos estás Escuchando Numeral marzo Es paranormal ¿Quién habla por teléfono? Buenas noches Hola Sí, ¿cómo es tu nombre? Clara Hola Clara Te escucho Escuchamos tu historia Bueno, yo te quería contar Una cosa que pasó Hace dos, tres días Y es que eran Las tres de la mañana Y yo estaba durmiendo Y de repente Me desperté Porque sentí Que una mano Me estaba acariciando La cabeza Una mano Que nunca había sentido antes Como que era una mano Desconocida Y me quedé un rato O sea, despierta Pero con los ojos cerrados Sintiendo como me acariciaba Porque era muy relajante Y cuando yo abrí los ojos Para ver A la persona Que me estaba acariciando Que pensaba Que era mi mamá No había nadie ¿Eso fue a qué hora? A las tres Más o menos Porque después Vi la hora Y eran como las tres Plena madrugada ¿No? Plena madrugada Tremendo ¿No llegaste a ver nada? No O sea, me levanté Di un par de vueltas A ver si había alguien despierto Pero no, nada Gracias por contar la historia Gracias Beso, Clara Gracias Chau 1046 Hola Azul Birenbaum ¿Cómo estás? Hola Héctor Hola a todos Hola a todas Muy buen martes Me atrevo a decir Que todos y todas Extrañamos viajar Claro que sí Por eso Hoy nos vamos a tomar un avión Y nos vamos a España A Andalucía Más precisamente A la provincia De Sevilla Traemos seguido acá En Trasnoche Paranormal Historias De propiedades Abandonadas De casas De hoteles De edificios De fábricas De todo tipo De construcciones Que no necesariamente Encierran un pasado Turbulento Pero las leyendas Urbanas Las llenan De mística Y de misterio Y de terror En este caso Les voy a contar La historia Del famoso Cortijo De las lápidas Así es como Se lo conoce En el mundo De la investigación Paranormal Andaluza ¿Por qué Cortijo De las lápidas? Bueno Cortijo En principio En España Es el término Que se le da A las fincas A las casas De hacienda De campo Y por qué De las lápidas Parece que una parte Del almacén Del que dispone Esta finca Sevillana Podemos encontrar Una lápida Que tiene el nombre De Salud Gutiérrez Se encuentra ahí Por los restos Del traslado Del cementerio Del pueblo Que antes Estaba ubicado En este lugar Pero cuando se realizó Este traslado Esta y otras lápidas Quedaron guardadas En lo que hoy Es el almacén De la casa Misterios De Sevilla Misterios De España Una investigación Paranormal En el cortijo De las lápidas Un lugar Completamente Remoto Al costado De la ruta A la vera Del tiempo Un lugar Que además De accidentes Mortales De tránsito Registra La trágica Muerte De un trabajador Agrícola Que manejaba Su tractor Dale Acompáñame Un ratito Por las callejuelas Andaluzas Para conocer La historia De esta finca Terrorífica Si me quieren Seguir en las redes Sociales Lo pueden hacer En Arroba Azul Viren En Instagram Y en Twitter Te seguimos Arroba Azul Viren Hoy Nuestra medium Radiestesista Y angelóloga Carolina Oliva Hola Soy Carolina Oliva Y esta noche Voy a estar En la trasnoche Paranormal Hablando de Canalización Angelical En un ratito Con vos Carolina 1048 No sabemos Cómo va a salir Esta comunicación Porque está En el medio De un rodaje Él es Productor De televisión Documentalista Periodista Dramaturgo Y un Fan De los misterios Y del fenómeno OVNI Es el conductor De la huella OVNI Que pronto vuelve A Bebana Radio Que si podes Escuchar por Spotify Está en el medio De un rodaje De una grabación Jorge Luis Zubdorf A ver cómo te escucho Jorge Estás ahí Buenas noches Buenas noches Bienvenido Te escucha Sí, te escucho Te estamos llamando Por teléfono Porque fue como Lo más seguro Sí, es imposible Les cuento Estoy en medio De la nada En una especie De desierto Con tres camiones Luces Y grabando una cosa Con fuegos Cuando salga El proyecto El cual todavía No les puedo Hablar Se van a caer Todos sentados Creo yo No sé si opinás Lo mismo Vos que ya Alí Ah, sí Sí, va a ser Va a ser una bomba Oime Contando sin contar Porque yo sé Que no se puede contar Nada Pero A ver Danos algún No pistas Del A ver La pregunta Te la voy a encarar En lugar de que nos cuentes Sobre el proyecto Contanos sobre el lugar En el que estás ahora Tampoco sin decir Dónde es Digamos Pero ¿Qué ves alrededor? ¿Qué hay? ¿Qué clima hay? Yo puse una foto mía Que si querés La podés publicar Dale Estamos en una especie Hay una montaña De 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 Tierra De Seis metros De altura Todo un camino Lleno de tierra Una esplanada Muy grande Una laguna Otra enorme montaña Otros seis metros Estoy como en un cajón Rodeado de montaña Y nosotros en el medio Con estas luces De estimación Que son Extremadamente fuertes Apuntando Apuntando Al medio Del lugar Con un equipo De No sé Hay un montón De gente Hoy Todos separados Pero debe haber Casi 40 personas Oíme ¿Desde qué hora Están grabando? Estamos a punto De empezar Va a ser toda la noche Ah O sea La idea es justamente Que toda la grabación Sea sin luz solar Exactamente Exactamente Y mucho fuego También Bien Te puedo preguntar Acá vos me contestás Lo que se pueda Lo que están grabando Tiene que ver con Ay ¿Cómo te lo pregunto? ¿Con el lugar? ¿O con el entrevistado? ¿O con la historia? Tiene que ver con la historia Y te voy a decir esto Y no digo más nada Porque si no me van a retar Están haciendo un infierno En este momento Ok Ah Ok 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 Es muy fuerte esto Están en director Y hay todo un equipo Maravilloso trabajando O sea Casi de Mirando Este proyecto Que obviamente Del cual no podemos hablar nada En algún momento Va Va a salir a la luz Y la gente lo va a poder compartir Lo va a poder ver Totalmente Totalmente Y esperemos que lo vean mucho Bien Bueno Entonces recuerden ustedes Cuando esto ya sea un hecho Y esté al aire Esa noche De martes Dos de marzo Con Jorge Hablábamos de eso Ok Que recuerden este Este momento Y la verdad es que yo creo que Nos va a sorprender a todos Una vez que esté el proyecto Estamos en vivo con Jorge Luis Zuckdorf En vivo en una noche especial No por el tema que no hay internet En el sitio donde está No pudimos hacer el enlace Como siempre Pero yo sí te quiero proponer Como para charlar Aunque sea un poquito Y ya te liberamos Para que puedas seguir Con esta grabación Que te va a demorar toda la noche Que te va a tener ahí toda la noche De las últimas participaciones Que tuvimos acá Donde charlamos mucho ¿Cuál fue la pregunta Más recurrente O el tema ese Que vos sentís Por el cual la gente Está más interesada Hoy En este 2021 Plena pandemia Con todo lo que pasó? La gente está interesada En dos cosas Por un lado ¿Cuáles son las pruebas? Si existen pruebas reales Hay días terrestres Si esa vida nos visita Y por otro lado Al público De trasnocho paranormal Por lo que a mí me pasan Las preguntas que me llegan Están muy interesados En entender ¿Qué pasó en el pasado? Y si nosotros Tenemos que Una manera Con alguna visita extraterrestre Hay muchísimas preguntas Que llegan De estos temas Bien Se entrecortó El principio ¿Qué dijiste al principio? ¿Qué pasó en el pasado? Si La humanidad Tiene que estar Con la humanidad Te estamos perdiendo Ahí Se nos está complicando Escuchar Estamos caminando De un lado Estando a lo mejor No se me interesa A ver ahí Ahí te escucho mejor Ahí te escucho mejor Este Entonces Lo que yo decía es ¿Qué pasó en la antigüedad? Y si La humanidad Si luego Hacer lo que es Gracias Bien Bien Se entrecorta mucho Jorge Pero igual Algo entendimos ¿Qué pasó en la antigüedad? Y si El final tiene que ver Con seres extraterrestres Me imagino La humanidad Tiene algo que ver La humanidad ¿No? Está complicado Escúchame Sí Está muy complicado Pero vamos a proponer algo Ya que hoy Jorge va a estar Abocado a ese proyecto Del cual está haciendo parte Y no va a poder estar Como siempre Les quiero proponer A todos que escriban Con el hashtag Numeral Marzo es paranormal Y lo arroben En arroba Jorge Luis Con doble S Guión bajo Setenta y siete Jorge Luis Con doble S Guión bajo Setenta y siete Para participar Y para dejar preguntas Y también en Instagram ¿Cómo es tu cuenta? Oficial Uy no No se escucha una mierda No se escucha una mierda Bueno ¿Cómo era? Jorge Luis Oficial Jorge Ok Bueno Escúchame No se entiende nada Vamos a hacer una cosa El martes que viene O si podés El jueves Retomamos el contacto Para hablar un poco más Porque ahora ya No te entiendo Absolutamente nada Te deseamos lo mejor Esta noche Y obviamente No vas a poder compartir nada Pero si esa foto ¿Esa foto la podés subir? Si podés subirla Porque imagina Ok Yo voy a subir ahora La foto que me pasó Jorge Luis Uchtdorf Para ponerle un poco más De misterio todavía esta noche La voy a subir con el hashtag Numeral Marzo es paranormal Jorge Te mandamos un abrazo grande Y bueno Éxitos toda esta noche Un abrazo Un saludo Un saludo Bueno Se entrecortaba bastante Está en el medio De una grabación De un lugar Misterioso De un lugar Muy misterioso Misterioso Como estas historias Buenas noches Héctor Esta historia Que te voy a contar Me pasó En el año 2016 Aproximadamente Yo te lo conté Una vez Telefónicamente Pero te lo Rememoro Yo había alquilado Un departamento Ciudadela Porque mi casa Donde vivo actualmente La había alquilado Una persona Y No podía volver A mi casa Después de una separación De una novia Que me prestaba Un departamento En Floresta Entonces Alquilé este departamento En el sexto B A dos cuadras De la estación De Ciudadela Bien ubicado Bueno He vivido dos años Sin problema Renuevo contrato Por dos años más Y al año Aproximadamente De la segunda Renovación Un día Entro Intempestivamente Apurado A buscar algo Al departamento Y veo Como una sombra negra A media altura Sin forma Como que lo sorprendo Cuando prendo la luz Y sale Escapándose rápidamente Por la ventana Hasta hizo como un ruido Cuando pasó Por el lavaplatos Bueno Yo no me presté Demasiada importancia En ese momento Al poco tiempo Yo dormía En un colchón En el piso Muy cómodamente Y Empecé a notar De que Entraba Ese espíritu Vamos a decir En el colchón Me empezaba a molestarse Movié el colchón Y demás Bueno Yo empecé A utilizar Un crucifijo Soy bastante creyente Ponía una estampita De Jesús Debajo de la almohada Y Este Lo peor Que me pasó Fue un día Que esta cosa Este espíritu Este No sé cómo Definirlo Yo estaba durmiendo Y se ve que abrí la boca En un momento Y me ingresó Por la boca A mi cuerpo Bueno Automáticamente Yo me desperté Salté de la cama Largué una Puteada Y había un espejo En ese departamento Bueno Fue horroroso Cuando yo me vi Seguía siendo yo Pero tenía los ojos rojos Y no era mi mirada Digamos Fue algo horrible Porque esa persona Me había Como poseído Pero evidentemente Con el poder De Jesús O vaya a saber Por qué Yo me Senté Largué un par De insultos Y se ve que Logré expulsarlo Porque después Pude Volverme a acostar En ese colchón Y quedarme dormido Después otro día Entro a buscar Una llave Y me apoyo Al lado modular Y siento Un escalofrío En la espalda Evidentemente Esa cosa Estaba parada Detrás mío Bueno Hubo Hubo veces Que yo no quería Volver al departamento Quería dormir Adentro del auto Pero era una locura Yo pagaba el alquiler Por ese departamento Y me decía A mí mismo Por qué Esta cosa Me tiene que Pulsar Del departamento Que yo estoy alquilando Bueno Un día también Escuché ruidos Adentro del baño Era un departamento Muy chico Un monoambiente Me quedé tapado En el colchón Por supuesto No me animé A abrir la puerta Pero Escuchaba que habría Algo Abría Los cajones Del botiquín Hacía ruido Dentro del baño Y era de día Era un sábado A la mañana A suponer Y también En el departamento De al lado Que estaba vacío Se escuchaban Correr muebles Abrir puertas De placar Eso es muy común Yo se lo dije Al encargado Él se me reía En la cara Hasta que un día Yo llego del trabajo Y me dice Jorge Tengo que decirle Que la señora Del tercer piso También escuchó Los mismos ruidos Y al lado Del departamento Ella estaba vacío Así que evidentemente Se había metido Ese espíritu En el edificio Pero Al que más molestaba Creo que era a mí Bueno Con el tiempo Yo me mudé Regresé a mi casa Y Me enteré Que ese departamento Alquiló Un venezolano Que No sé realmente Cómo le habrá ido A esta persona Bueno Héctor Este es todo el relato En primera persona Me pasó a mí Nadie me lo contó No lo soñé Es increíble Yo no sé si tengo Una habilidad No quiero decir Un poder Como para Tomar contacto Con estas cosas Pero Pero evidentemente Debe ser así Porque otras personas No logran Tomar un contacto Tan cercano A un espíritu Que está en otra dimensión ¿No? Bueno Por último Te digo Que una noche También durmiendo Esto ya Relaciono más Con algo Extraterrestre Arriba de mi cabeza Tenía como una especie De resorte Como un palo De metal Y en la punta Una luz verde Luminosa Y que emitía Un sonido Latoso Como que venía De otra dimensión Posiblemente Haya sido algo Que me estaba estudiando Pasando por arriba De la cabeza Y bueno Por suerte Que no me No me atacó Ni me hizo nada Bueno Buenas noches Héctor Espero que lo pases Si lo pases Gracias amigo 11 y un minuto En la noche 2 de marzo Estamos en vivo Si querés contar tu historia 11 27 84 107 3 Seguime en instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Mi cuenta De instagram Si quieren suscribirse A bebanaradio Para ayudarnos A seguir al aire Envíame un whatsapp Héctor Quiero suscribirme Al 11 27 84 107 3 Estamos en vivo En radio concepto 95.5 95.5 Y todos Y todas Los que quieran O Tengan ganas De hacer un aporte Bebanero Para que siga La trasnoche paranormal Para que podamos Seguir creciendo Sepan que El alias De CBU Es Bebana Con velarga Las dos veces Alias de CBU Bebana Pueden hacer Una transferencia Por mercado pago O por su cuenta De banco Bebana Con velarga Las dos veces Y allí hacen Una transferencia De lo que puedan Y nos ayudan Un montón Muchas gracias Hola Héctor ¿Cómo andás? Bien Darío de Comodoro Bueno Te cuento mi experiencia Tendría alrededor De catorce Quince años Y mi hermana Me pide que Me quede A cuidarle la casa Me avisó Sobre la noche No pude invitar a nadie Y me quedé a dormir solo Resulta que Eran como Las doce De la noche Estaba durmiendo En el sofá Y siento como Que algo Me sopla la cara De un costado Cuando me despierto Un aire frío Primero digo No Seguro soñé Y cuando me tocó La cara Tenía la cara helada De un solo lado Pleno verano No le presté atención A la noche siguiente Se quedó un amigo Estábamos jugando En la habitación De mi sobrino Con la computadora Para que te dé una idea Era un pasillo Un hall Habían tres habitaciones Y el baño Y en el medio Una salita chiquita Y Mi hermana Tenía una caniche Y la caniche Empieza a ladrar Hacia la puerta Hacia el holcito Ese que había Y Nos pegamos Un cargazo Con mi amigo Mi amigo Se tiró a la cama Y la perra ladraba Y retrocedía Como si la torearan Bueno Pasó Mi amigo No volvió más El día siguiente Invito a otro amigo Me despierto A las tres y cuarto Puntual Estaba durmiendo En la habitación De mi hermana Y la perra ladraba Otra vez Hacia el hall Cuando volví a mi hermana Le digo Me pasó tal cosa Ah Y los perros Que tenía en el patio De afuera Ladraban hacia dentro De la casa Le comento a mi hermana Bueno No me dieron mucha bola Mi hermana estaba embarazada A la semana Viene llorando Que Se le había aparecido Un hombre Una sombra negra Y que Ella la atravesó Del susto Se agachó Cerró los ojos Y atravesó Y se desmayó Mi cuñado Decía que Era que estaba Con las defensas Bajas Que estaba anémica A mi no me creyó Cuando yo le dije Y a los días Mi cuñado Se despierta Una mañana Dice que era Como que Él no manejaba Su cuerpo Va hacia el vestidor Que tenían ellos En su habitación Mete la mano En uno de los estantes Del fondo Con ropa vieja Que no saben Y encuentra Una foto De toda la familia Que estaba Quemada Sobre los bordes Menos la cara De él Ahí fueron A un curandero El curandero Le dio unos líquidos Hizo su trabajo Y Comenzaron a limpiar La casa Con ese líquido Desde el fondo Hacia afuera Y cuando estaban Llegando hacia afuera Dice que Aparecieron moscas En la mesa Que era increíble La mesa Era moscas Pura Y que empezaron A salir Por la puerta De entrada Volaban hacia arriba Y caían muertos Todos en la vereda Desde ahí No pasó Nunca más nada Contanos tu historia Paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 107 3 Grabala en audio Y enviala por whatsapp Al 11 27 84 107 3 O sumate al vivo De instagram En arroba Héctor locutor ok ¿Cómo estás Héctor? Buenas tardes Noches Sabes que te quería hacer Una consulta Más que nada Bueno, más que para vos Es para el doctor Laceraz Sabes que Yo trabajaba En el ministerio De trabajo Estaba de limpieza Y un día Me tocó limpiar Una parte Donde se ve Que hacen todos Como reuniones Había mesas antiguas Sillas Todo Todo muy lindo Y Entro a limpiar Esa parte de ahí Y obviamente No había nadie Y había un reloj Gigante Era re grandote Redondo Detrás de una puerta Y vos sabés Que marcaba la hora Eran las 10 y cuarto De la mañana Me acuerdo Y el secundero Y el secundero Giraba para atrás Esto me pasó Hace como 8 años Bueno El secundero Giraba para atrás Y yo miro la hora Y digo No puede ser que el secundero Esté girando para atrás Y marque bien la hora Miro mi celular Y si estaba bien Y estaba bien la hora Era las 10 y cuarto De la mañana Bueno Termino de limpiar Y salgo Y justo cruzo A mi encargada Y le digo Que reloj raro El que hay ahí Porque gira el secundero Para atrás Y marca bien la hora Y me dice Que reloj Y le digo El que está ahí adentro El grandote Le digo El secundero Gira para atrás Y la hora la marca bien Le digo No entiendo Me dice A ver Mostrármelo Y entramos Y cuando volvimos a entrar El reloj no estaba Y era un reloj Color blanco Redondo Bien grandote Y cuando volvimos a entrar Ya no estaba Digo Hay veces que Ocurren manifestaciones De almas De personas Como también pueden ocurrir Manifestaciones Así de De cosas No lo entendí jamás Siempre me quedé Con esa duda Ritual radiofónico De todas las noches En concepto 95.5 La noche paranormal Por Bebana Radio Estamos completamente en vivo En esta super noche de martes Usamos numeral Marzo es paranormal Numeral marzo Es paranormal Ella es medium Radiestesista Es también Terapeuta Y hace varias cosas Porque dentro del rubro De la angelología Canaliza Estos mensajes La pueden encontrar En facebook Círculo de luz Carolina O La pueden encontrar En twitter Arroba Radiestesia 333 En telegram Arroba Carolina Oliva Arroba Carolina Oliva Y en facebook Carolina Radiestesia Vamos a hablar De ángeles De canalización Angélica Vamos a hablar Con ella Que es Carolina Oliva Y ya está en vivo Con nosotros Hola Carolina Hola buenas noches Héctor Buenas noches a todos Bueno buenas noches Para vos también Un tema super apasionante Del que el otro día Solamente dimos un título Y ya generó un montón De preguntas Carolina Si es un tema Que llama mucho La atención Y que va de la mano Con la mediunidad También ¿No es cierto? Te puedo hacer La primera pregunta ¿Qué significa Canalizar? ¿Qué es una canalización? Bueno Una canalización Es estar Al servicio De la luz Es decir Es un puente Que nosotros Hacemos una conexión Entre el cielo Y la tierra Bien ¿Y lo puede hacer Cualquier persona? ¿Hay que prepararse? Bueno En realidad El contacto angélico Lo puede hacer Cualquier persona Esta es una técnica Que Se aprende También Aunque En mi caso Yo desde los 5 años Recibo Informaciones Angélicas ¿No? ¿Cómo sabes Que No sé Te lo pregunto ¿Cómo uno sabe Que lo que está recibiendo Tiene que ver Con los ángeles Y no con Alguna entidad Oscura Bueno Una de las cosas Que uno se da cuenta Es que uno Siente paz Cuando uno Siente miedo Y Es una entidad Oscura Y no solo por eso Sino por la temperatura También del cuerpo Olores Los ángeles Traen olores Agradables Las entidades bajas Traen olores Fétidos Desagradables ¿Te acordás ¿Cuál fue la primera vez Que recibiste Un mensaje De los ángeles? De En realidad No de los ángeles Sino A los 5 años Están durmiendo Están durmiendo la siesta En mi casa Yo vivía en Munro Mi mamá Era el tiempo Que se mandaba A dormir la siesta ¿No? Tenía que ir a dormir La siesta Y durmiendo la siesta Entra una señora Que en realidad Yo le decía Señora Y con los años Cuando yo Miro esa imagen Esa imagen Era La imagen De una de las Advocaciones De la Virgen ¿No es cierto? Eso fue los 5 años Ajá Ahí tuviste como Un contacto espiritual Positivo Sí 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 También he tenido De los negativos ¿No es cierto? Porque cuando uno Trabaja En servicio De la luz También se encuentra Con estas cosas Negativas Que bueno Tratan de que no ¿No? De interrumpirte Claro Claro De interrumpir Lo que es Este La ascensión Que uno Tiene espiritualmente ¿No? Y como persona ¿Cómo ¿Cómo y cuántos Son los ángeles? Digamos ¿Cómo son los ángeles? No sé si se pueden describir Si vos podés llegar a verlos Si el mensaje Viene como una especie De telepatía De una certeza Que uno tiene Pero que en realidad No ve a nadie O si efectivamente Podés ver a tu ángel O algún ángel No Las veces que los Los he visto Han sido muy pocas Y muy luminosos Muy altos De más de dos metros Por ejemplo Jofiel Más de dos metros Dorado Este Creo que Hay muchas personas Que capaz que se van a sentir Este Identificadas Porque se les ha aparecido Estas figuras De dos metros Doradas Y que no tienen alas Como creen todos Que los ángeles Tienen alas Si no Nosotros Es una Digamos Es una cosa Que nosotros Como ser humanos Le damos Esa figura Que tienen alas ¿No? O sea que hay como Un arquetipo Que no tiene nada Que ver con la verdad Claro Sí Sí Que en realidad No son así No son así Se parecen más a nosotros O hombres O mujeres O niños Y Pero no tienen alas No tienen alas Nosotros Este Digamos que cada uno Según la creencia que tiene También es como lo ve Ellos se presentan A la persona Según la creencia Que tenga Si yo creo que tienen alas Van a tener alas Y De estas historias Que escuchamos De gente Que relata Como en un momento En el que estaba a punto De morir Aparece alguien De la nada Y le salva la vida Pero aparece alguien De carne y hueso Que le salva la vida Y cuando la persona Quiere agradecerle A ese otro Que apareció Ese otro O esa otra persona Ya no está Y muchas veces Terminan diciendo Che, esto fue un ángel Acá fue un ángel Que se corporizó Que apareció en la tierra Y me ayudó Digo, los ángeles Pueden tomar forma humana Para interceder Sí, sí, sí Toman forma humana Totalmente Este Yo creo que En los tiempos Que uno está viviendo Por ejemplo San Miguel Arcángel Es un Protector Poderoso Y que mucha gente Lo invoca Invoca su presencia Cuando está Caminando Por una calle oscura Y que más de una vez Hay historias De que dicen Que con las personas Iba con ellas Caminando Una figura más grande Mucho Al costado O atrás de ellas Sí Ellos Están Constantemente Incorporándose Y ayudando Y ayudando Hasta Materialmente Digamos Carolina ¿Qué tal? Azul Virenbaum Te saluda Hola Azul ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien Muy bien Te hago una pregunta ¿Cualquier persona Puede acceder A una canalización? ¿A qué me refiero Con esto? ¿Hace falta Estar en un estado Emocional O espiritual Específico Para poder Generar esta apertura Y comunicarse Con ángeles O con otras entidades? Sí Por supuesto Vos tenés que estar Totalmente Armonizada El lugar Tiene que estar Limpio Energéticamente Tenés que crear Un clima Para eso Porque si vos No estás así Vas a traer Otras cosas Que no son tan buenas Eso pasa lo mismo Con la radiestesia Cuando uno quiere Medir los chakras Pasa exactamente Lo mismo Uno tiene que estar Vibrando alto Para que Este El contacto Sea con Algo Espiritualmente Elevado Es decir Que si uno Se encuentra En una situación Quizá muy Perturbadora O muy Poco abierta Muy ofuscada Puede complicar Todo lo que es El trabajo energético Sí 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 Y incluso Este Atraerlo Atraerlo sin querer Y este Y modificarle Cosas en En la vida De uno Cosas que se esconden Que no se ven Que desaparecen Este Bueno Incluso Hasta inclusive Crear Este Tipo Humedades En las paredes Este Bueno Hay muchos Síntomas De que Uno a veces Este Está En contacto Con entidades Que son negativas ¿No es cierto? Y qué tipo De mensajes Te puede dejar Un ángel Y bueno Hay Generalmente Los ángeles Este Son mensajes Que son Sencillos Que tienen Que tienen que ver Con la Con la persona A nivel Terrenal A nivel Espiritual Este Y Una característica Que tiene Que el ego Perdóname Mientras Que el ego Acá Este No tiene Espacio Carolina Quiero decir algo Mientras estoy hablando Con vos Y estamos acá Con Azul Se escuchó un ruido Rarísimo Que vino por el teléfono Pero rarísimo No sé si vos lo escuchaste No Se escuchó Una cosa rara O no Guarda Sí, sí, sí Nos quedamos helados Acá en el estudio No, no, no No Realmente Acá no lo escuché Si la gente lo escuchó Numeral Marzo Es Paranormal Los leemos en Twitter Numeral Marzo Es Paranormal Porque No podemos frenar ahora Y revisar la grabación Porque estamos en vivo Pero Se escuchó algo rarísimo Sí, perdona Carolina Seguí Sí, no Que yo decía Estas cosas pasan La otra vez Cuando estábamos hablando De repente Se me prendió el monitor Epa Este Son Son señales Que están Que están acá Que ellos están Que son constantes Que a veces No nos damos cuenta Como pequeñas cosas Como encontrar En la calle Que encontramos Una moneda Dorada O encontramos Una plumita Cuando estamos Pensando algo O en alguien Y esos símbolos Esas cosas Que encontramos Son como una confirmación De que nos están Ayudando O asistiendo Sí Es una confirmación También puede ser En sueños Hay gente Que los sueña Puede ser También a través Lo puede hacer A través de un ejercicio O puede También invocarlos Solamente con su nombre Se dicen Que los arcángeles Trabajan siempre Pero Por sobre todas Las cosas Hay días especiales Para cada uno De ellos Que uno Los puede invocar Según la necesidad De cada uno ¿No es cierto? Cuando muere alguien Cuando muere Por ejemplo Un chico Se usa mucho La frase Bueno ahora es Ahora es mi ángel Es mi angelito Es así Digamos Puede ser que No sé Un recién nacido Un chico Que muere Se transforma En ángel O en realidad Es una manera De decir Bueno Es En parte Es cierto Son como Familias cósmicas Que se van Armando Y que van Cambiando los roles A medida Que van cambiando Las distintas vidas ¿No? Y Entre madres E hijos Hay un Un fuerte lazo Y ese lazo Permanece Aún más allá ¿No es cierto? Si es cierto En eso Bueno te digo Hay muchas preguntas De la gente Numeral marzo Es paranormal Numeral marzo Es paranormal Le pregunto a Azul ¿Alguna vez te pasó Sentir Una presencia Como angélica No sé En la habitación Cuando eras chica Tal vez Algo como Una presencia Pero positiva Alguien que te estaba Cuidando Presencias así Protectoras Sí Puede ser Momentos En donde Quizá De la nada Experimentaba Como llenarme De paz De pronto Llenarme De felicidad O de O de O de oxigenación ¿No? Como que decís Ah bueno Acá estoy tranquilo Me pasa mucho Con lugares Más que nada Y con ciertas personas ¿No? Esta cosa De la vibra Y de la energía Con ciertos seres humanos Pero Caro Te quería preguntar Para darnos una idea También Por ejemplo Una persona Llega a una sesión De canalización En este En este momento ¿Cuánto dura Y cuáles son Los pasos a seguir? O sea Primero se hace Una limpieza De la persona Nos dijiste Hace un rato Que el lugar Ya tiene que estar Limpio Ya tiene que estar Harmonizado ¿Cómo se intercede Sobre esa persona Y cuáles son Los pasos a seguir Y cuánto dura Aproximadamente O en promedio Una sesión De canalización Y también ¿Cuándo termina? O sea ¿Cuándo es que Uno dice Bueno Acá finalizamos Acá vamos cerrando? Bueno En realidad La armonización Es mía Y del lugar La persona Viene como es Lo que lo puede Traer la persona Es un objeto Una foto De alguien Que quiera Recibir un mensaje Pero como dije yo La vez pasada Es que Muchas veces No se presenta Esa persona Que nosotros queremos Si no Hay alguien En representación De ella ¿No? Puede ser Un ángel Puede ser Otro familiar La sesión Generalmente Dura La estoy haciendo A distancia Y dura 45 minutos A veces Dura una hora ¿Quién dice Basta? Ellos dicen Basta Uno siente Yo como canalizadora Siento Como que va Disminuyendo La energía Y ahí termina Cuando decís Ellos Hablas de los ángeles Sí Ok Bien Bueno Te digo Muy interesante Esto va a dejar Muchas preguntas Que pueden hacer En el hashtag Numeral Marzo Es paranormal Numeral Marzo Es paranormal Pero que también Pueden hacer Directamente con vos E incluso E incluso Tratar de vivir Una experiencia De canalización Angelical Con Carolina Oliva Vamos a repetir La encuentran en Instagram Arroba Círculo De Luz Carolina O Arroba Círculo De Luz Carolina O En Twitter Arroba Radiestesia 333 En Facebook Círculo De Luz Carolina O Y además Estás en Telegram Arroba Carolina Oliva ¿Querés dejar Un teléfono Un Whatsapp? Sí El Whatsapp Es 11 36 36 56 43 11 36 36 56 43 Ahí le escriben Directamente a Carolina 11 36 36 56 43 Felicitaciones Por este tema Y nos volvemos a escuchar El próximo martes ¿Qué te parece Carolina? Excelente Excelente A ver que la gente Qué es lo que quiere saber A mí se me ocurrió Que por ahí Quisieran saber Sobre los dioses de la muerte O la parca La tan famosa parca Sí A full Dale ¿Te animás para la semana Que viene con ese tema? Sí 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 Me animo Me animo Bueno Ya tenemos entonces Próxima cita Te mandamos un beso grande Carolina Un beso a ustedes Un beso a Azul Un beso a Héctor Un beso a todos Saludos Beso Chau chau Carolina Oliva En vivo con nosotros En la trasnoche Paranormal La noche paranormal La noche paranormal El ritual radiofónico De todas las noches Héctor Rossi Está en concepto 95.5 La noche paranormal La noche paranormal En concepto 95.5 La historia es real Por Pepana Radio Hector Rossi Hector Rossi Presenta 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 Trasnoche paranormal El libro 20 historias reales Contadas en primera persona Con ilustraciones impactantes En un formato único Ya salió el libro De trasnoche paranormal Conseguilo entrando a www.libroparanormal.com.ar O pedilo por mail en Quiero mi libro Arroba libro paranormal Punto com punto ar Esta noche No se duerme La noche paranormal El ritual radiofónico De todas las noches En concepto 95.5 Un nuevo aire Uniendo a todo el país Por Pepana Radio Trasnoche paranormal Amigos bebaneros Amigas bebaneras Estamos explotando twitter Hashtag Marzo es paranormal Hashtag Marzo es paranormal Nos reencontramos En esta noche De martes 2 de marzo Del 2021 Y hace un ratito Yo les contaba Que les iba a hablar De esta terrorífica Finca sevillana Como sabemos Hay en el mundo Muchos investigadores Y muchas investigadoras De lo paranormal Algunos actúan En solitario De hecho Hace unas semanas Hablábamos De este turismo Urbex Una tendencia De adentrarse Y visitar Propiedades Abandonadas Para registrar Fenómenos paranormales Pero otros investigadores Pero otros investigadores Ya son casi Agencias De investigación Los investigadores Paranormales Buscan probar Mediante pruebas Físicas Mediante audios Videos grabados Imágenes Que realmente Existen Fenómenos Paranormales En este mundo Y claro Esto lleva Mucha paciencia Mucho tiempo Mucho trabajo Y por eso Están acostumbrados A pasar Largas horas Y quizá Días O noches Enteras Buscando Pruebas Concretas De estos fenómenos Con la esperanza De conseguir Finalmente Probar Que existen Cosas en el mundo Que se salen De lo común Que se salen Del ordinario Hay un grupo De investigación Sevillano Que se llama GPS Suelen ser Visitantes Asiduos En los lugares Más secretos De Andalucía Y estuvieron Acá En esta finca En el cortijo De las lápidas ¿Cómo es que Llegan acá? Bueno Empiezan a recibir Un montón de testimonios De vecinos Y vecinas De la zona Que afirmaban Que había Fenómenos Paranormales Y habían Descripto Apariciones De fantasmas Así que Este grupo GPS Se desplazó Hasta la finca En la provincia De Sevilla Esta casona Se encuentra Muy cerca De una ruta Bastante transitada Donde se Contabilizan Muchísimos Accidentes De tránsito Varios de ellos Con víctimas Fatales Una de estas Muertes Es bien Recordada Por los vecinos A pesar Del paso Del tiempo La de un Trabajador Agrícola Que araba Con su tractor A la altura De esta finca Abandonada Pero primero ¿Cómo es esta casa? ¿Cómo es este cortijo? ¿Y cuál es su historia? La propiedad Consta de una vivienda Un almacén Un antiguo molino Un pozo Un corral Para el ganado Una pileta Para el riego Y un palomar Esta finca Perteneció Hasta hace Una década No mucho tiempo A una familia Parece bastante Conocida En la zona Y después Pasó como herencia A sus familiares Y estos Se la vendieron A su vez A un dentista De Madrid No se sabe Si fue la lejanía Porque la verdad Es que la zona Donde queda ubicada La finca Es bastante remota Si fue la dejadez Porque mantener Una finca Implica mucho esfuerzo Y mucho tiempo Y dedicación Y energía O quizá El fin De un capricho O de un proyecto Lo que hizo Que este nuevo Propietario Este dentista Madrilense Dejara la casa Abandonada Si bien Sigue obteniendo Cierto rédito De sus tierras Porque son alquiladas Para sembrar Diferentes cosechas Pero la estructura De la casa Está completamente Dejada de lado Hace un rato Les dije Que esta finca Se llama El cortijo De las lápidas Y que era Un antiguo Cementerio Cuando mudaron Las tumbas Muchas quedaron Sin remover Muchos cuerpos Quedaron sin exhumar Y hoy Se encuentran En el almacén De la casa Una de ellas La única Con el único Nombre elegible Recuerda A una tal A una tal Salud Gutiérrez No parece ser Familiar De nadie Que después Haya heredado La finca Ni se sabe mucho De esta persona Pero parece Que ahí Se va a quedar A descansar El bisnieto Del propietario Que por deseo Familiar Estamos omitiendo Todos los nombres Cuenta Que cuando vivía La familia Ahí Ya sucedían Cosas raras En la zona Del Palomar Y de la alberca La alberca Es este depósito De agua Que sirve Para el riego Este testimonio Fue el puntapié Para comenzar La investigación Paranormal En este lugar Y acá Entra el grupo GPS Lo que cuenta Este grupo De investigadores Es que en la investigación Los llevaron A ese lugar Y vieron Que al momento De entrar Al salón comedor Que queda justo Al lado De la cocina El eddy Que es un aparato Que sirve Para captar Energías O cambios En el electromagnetismo Les marcaba Picos Algo estaba pasando En ese momento Vieron como Los cierres De un maletín Abierto Una pequeña Valijita Que habían llevado Comenzaron a vibrar Pero no quedó Todo en eso Contaron Como notaron Que unas manos Les separaban Las piernas Como si quisieran Pasar entre ellas Algo que nos recuerda A este usual Juego de Nenes y nenas Que te separan Las piernas Y hacen puentecito Pero claro No había ningún Niño En ese momento En la habitación Los detectores Que estaban Colocados En la escalera Empezaron a sonar Como si alguien Subiera Hasta donde Estaban ellos Comenzaron A sentir Pasos Comenzaron A sentir Golpes Nadie Más Se encontraba En la casa En el Antiguo Almacén Donde se encuentra Una de las lápidas Del ex cementerio Una miembro Del equipo De investigadores María del Carmen Bravo Empezó a descomponerse Empezó a sentirse Realmente Muy Muy Mal Comenzó a vomitar A marearse Y eso Los obligó Al grupo GPS A abandonar Este lugar Por lo menos Por esa noche De investigación Pero se quedaron Con un registro En sus grabadoras De voz Palabras Que se habían Decodificado Como Vení Maldito Muerte O voy A esperarte Todo esto Quedó almacenado Estos son solamente Algunos ejemplos De las investigaciones Realizadas En este Misterioso Cortijo De las lápidas Un nuevo Punto Paranormal En la provincia De Sevilla En España En este Cementerio Ex Cementerio En esta finca Hoy Abandonada Que cosecha Varias muertes Y que entierra Varios muertos Vaya uno a saber De quien Son esas tumbas Que pensas vos Que esta provocando Que estos espíritus No puedan Descansar en paz Y quieran manifestarse Y comunicarse De alguna forma Que crees Que nos intentan Decir ¿Te atreverías A entrar A este lugar Para averiguarlo? El ritual Radiofónico De todas Las noches En Concepto 95.5 La noche Paranormal Por Bebana Radio Señoras y señores Llegó el momento Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia Central Estreno Numeral Numeral Marzo Es Paranormal Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia Central Estreno Numeral Marzo Es Paranormal Suban el volumen Historia Central Estreno En el aire Esta es La historia Real De Insomnio Eterno En Primera Persona Buenas noches Vamos a decir Que me llamo José Lo que voy a contar Puede comprometer Mi trabajo Soy enfermero En el Borda Podría contarles Mil y una Historias de fantasmas Aquí pasa de todo Una noche Cuando salí del baño Vi una silueta Que avanzaba Por uno de los pasillos Fui rápido Y vi en dos patas A un viejito De 90 años Que solo se movía En silla de ruedas Y encima Debía estar durmiendo Porque eran las 3 de la mañana Me dijo que su mamá Lo ayudó a levantarse Lo mandé a dormir Y nunca más Lo vi pararse Por cosas como esa Y el propio ambiente laboral Se imaginarán Que a veces Me cuesta conciliar El sueño Los enfermos mentales No son malos Suelen ser más Desquiciada La gente Con poder jerárquico Que debe tratarlos Me fui por las ramas Perdón Quise decir Que este lugar Está cargado De cosas peores Que fantasmas Y ahí Ahí arranca Mi historia En la primavera Del 2019 Estaba tan agotado Que pedí licencia Por 15 días Llevaba ya Una semana libre Pero no podía Conciliar el sueño Y no quería Tomar pastillas Hablando con Jessica Una amiga mía Que tiene un rollo Místico y espiritual Me recomendó Música Para relajar Y así Poder dormir Pensé Que me iba a dar Una lista de Spotify Para dormir bebés Pero me mandó Algo más raro Un europeo Loco digno De los pabellones Del Borda Tuvo la idea De componer Una pieza musical De 8 horas Llamada Somnium Que decía Que era para Estimular los sueños Lúcidos La encontré Varias veces En Youtube No creía Una mierda En eso Pero a los 20 minutos Me dormí Como un niño Les describo La música De la mejor manera Posible Sonaba un órgano Eléctrico Suave De fondo A lo Tangerine Dream O Vangelis Sonidos De agua Corriendo Lluvia Insectos Lejanos Y aves Durante el resto De mi licencia Pude dormir Mejor que muchos años No me acuerdo Mucho de lo que soñaba Pero siempre Me levantaba Como nuevo Dos meses Después De que volví De mi licencia La rutina Venía siendo La misma Tomaba El 168 Desde la boca Hasta el borda Imagínense El insomnio Que tenía Hacía un tremendo calor No podía cargar Mi teléfono Porque no había Electricidad Así que no pude Escuchar la música Me tomé El 168 A las 6 de la mañana Con la peor cara Mal dormido En ese momento Pensé que era Mi inconsciente Que se yo Iba colgado En el colectivo Y la música Comenzó a sonarme En la cabeza No me dormí Del todo Pero en este estado De somnolencia Había algo Que me despertó Enseguida Entre las personas Del colectivo Había algo más Que personas Siluetas blancas El colectivo Estaba lleno De personas Pero estas cosas Atravesaban A la gente Vi como uno De esos entes Atravesó a un gordo Que vendía alfajores Y me extendió La mano Para tocarme Ahí me desperté La música Dejó de sonar En mi cabeza Y las siluetas Desaparecieron Me pegué Un gran susto No quise escuchar Más en el celular Esa música Para dormir Pero la cosa Fue empeorando Le pedí consejos A Jessica Otra vez Y me dijo Que solo era Mi mente Me recomendó Que me alimentara Mejor Que buscase Distracciones Le hice caso Y la cosa Pareció mejorar Pero una noche Pasó algo ¿Recuerdan El viejito En silla de ruedas Del que les conté Al principio? Bueno Una noche Me tocó Hacer guardia Solo Me sentía De lo más bien Con energía Los pacientes Dormían Así que me tomé Diez minutos Y fui a sentarme A mi oficina Y tomar agua Estaba ahí Lo más bien Hasta que me volvió El estado De somnolencia Como si me hubieran Indopado Con la música Sonando otra vez En mi mente Con los ojos Casi borrosos Vi al viejo Pasar caminando Frente a la puerta Como si nada Del brazo De uno de esos Entes blancos El viejo Me sonrió Y agitó la mano Saludándome Me despabilé Y fui corriendo A su habitación El viejo No tenía pulso Estaba frío Como un jamón Informé el deceso Y a las pocas horas Pedí relevo Mintiendo Una descompostura Estaba muy asustado Al día siguiente De nuevo Molesté a Jessica Tratando de darme Consuelo Me dijo que no me asustara Que por mi propio Ambiente laboral Hay cosas que se me pegan Y la música Habría despertado Algo en mí Le hubiese hecho caso Pero me di cuenta Muy tarde Que mi miedo Se debía A que eso Era desconocido La verdad Que las presencias No eran malas Hasta ese momento Una noche En mi casa Utilicé un tablero Ouija Que me prestó Mi amiga Creyendo que esos seres Eran espectros Lentamente fui Manipulando la tabla Haciendo preguntas Decían ser seres de luz Ordené que se hicieran ver La mesa tembló Las luces se apagaban Y prendían Al poco tiempo Me estaban rodeando Juntando fuerzas Dije Se van de acá Ya tengo mucho Con los locos Todo el día Desaparecieron Por alguna razón Me quedé mirando Fijamente la puerta De mi casa Me pareció que se movía Me asusté Fui a mi habitación Y me tapé con la sábana Como un nene chiquito Los entes blancos Se fueron Sí Pero luego Vinieron otros A los pocos días De nuevo En el 168 Volví a ese estado De somnolencia Esta vez Eran sombras negras Las que aparecieron Verlas Me producía Un miedo terrible Antes de despertar Me vi que rodeaban Al tipo Que siempre vendía Alfajores Se imaginarán Lo que pasó Al otro día El vendedor ambulante No subió Al colectivo El colectivo Lo subió A él El 168 Le pasó Por encima Cuando se le cayó Al suelo Su caja Con productos Y quiso Ir a buscarla Yo estaba de franco Ese día Pero me dijeron Que fue atroz Ver pedacitos De alfajor Con masa encefálica En el cordón De la vereda Pensé Que lo peor Iba a ser No darle bola A los entes Si mi cabeza Los hacía aparecer También los podría Hacer desaparecer Poco a poco Me acostumbré A verlos Dando vueltas Por ahí Siempre antes De que pasen Cosas malas Una vez Vi a una de estas sombras Caminando con una sábana Y al rato Encontramos a un paciente Encontramos a un paciente Que se había ahorcado Con la sábana De su cama Supongo que verlos También me contagiaba Algo malvado Nunca fui una persona Vengativa Pero mi supervisor Era un terrible forro Una tarde me dijo Sin posibilidad A quejarme Que me agregaban Cinco guardias A cubrir Amablemente le dije Que tenía problemas De sueño Pero me amenazó Con descuentos Y hacerme un terror En el trabajo Mientras me carajeaba Me entró de nuevo El estado de somnolencia Todavía me acuerdo Del tipo puteándome Mientras me dormía Despertate Despertate Al abrir los ojos Vi a los entes negros Detrás de él Gracias a Dios O al de abajo Mi supervisor No pudo elevar la queja A los pocos días Mientras trabajaba En una clínica psiquiátrica Un paciente Que había guardado Un trozo de metal Se lo clavó En la garganta A este mal bicho supervisor Imagínense La cantidad descomunal De estas sombras Que vi por todos lados El caso más triste Fue el año pasado Yo venía viendo sombras De forma canina Rondando el trabajo Un paciente Que salió al patio Fue devorado Por una jauría De perros Que parecieron Salir de la nada Créanme Hace años No reproduzco La música Para dormir Pero la melodía Quedó grabada En mi cerebro Cada día aguanto Un poco menos Ya fui revisando Cual pabellón Me gusta más Sé que en cualquier momento Pierdo la cordura Siento día a día Cómo me estoy Volviendo loco De a poco Este lugar Ya es como mi casa Así que mejor Quedarme aquí Hay un placer En la locura Que solo los locos Conocen No sé si es por miedo A ellos O porque mi alma Ya se volvió negra Pero le agarré el gusto A mandar sombras A otra gente Porque el hombre No puede saltar Fuera de su sombra No se crean Que no me buscan Cada tanto Estas sombras Se me acercan mucho Y para rajarlos Les digo otro nombre Total En un hospital Es común Que muera gente ¿No? Yo sé que un día Me voy a cansar Y me van a llevar A la oscuridad Hay un placer En la locura Que solo los locos Conocen Quise lidiar Con mis problemas De sueño Intenté desafiar A fuerzas del más allá Pero ahora Me veo inmerso En una pesadilla De la cual Ya no puedo despertar Sumergido En un insomnio eterno Porque el sueño De la razón Produce monstruos Esta historia Es real 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 Bebana 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 Radio Porque ahora Tu celo Es la radio Bueno Después de una Super historia Central Estreno Señoras y señores Empezamos a cerrar Este programa de martes Usamos numeral Marzo es paranormal Numeral Marzo es paranormal Como les decimos siempre Sigan usando el hashtag Numeral marzo es paranormal Porque ya empieza el bonus Que es el programa Del martes pasado Porque se pueden quedar Hasta las 2 de la mañana Acá en Concepto 95.5 Acá en Bebana Radio Porque si quieren Me pueden acompañar En Canal 26 Ya empezamos ahora A partir de las 12 y cuarto Tras noche 26 También completamente en vivo Hasta las 4 de la mañana Pueden hacer lo que quieran Pero lo que deben hacer Es suscribirse A Bebana Radio Para que este proyecto Pueda seguir al aire www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir Es un aporte De 150 pesos por mes Que no te va a cambiar El presupuesto y que nos ayuda Que nos ayuda un montón A poder seguir al aire www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir O mandanos un whatsapp Al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Quiero suscribirme A Bebana Radio No se olviden De la rifa Bebanera Del teléfono smartphone Que se va El último lunes de marzo Pueden comprar también Su rifa Bebanera Me mandan un whatsapp Héctor quiero la rifa Al 11 27 84 107 3 Mirá quien viene azul ¿Quién viene? ¿Lo ves? Ay ya ya está Aterrizando Sí Con el día de calor Que hizo hoy ¿No? Qué calor Dios mío Terrible Insoportable Tremendo Pero aquí viene a refrescarnos Un poquito Sí señora Arroba Centu el águila Bienvenido Centu Muy buenas noches ¿Cómo les va queridos amigos? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien ¿Qué haces? ¿Cómo estás vos? Que te vemos con gafas nuevas Y más viejos Ya estoy en la premisa Ah bueno Bueno de a poco Ahora tengo que usar Anteojos para lejos Y anteojos para cerca Mirá lo bien que me viene todo esto Ah bueno Me gusta Voy a tomar esa frase De lejos o de cerca Y les voy a plantear El tema de hoy Que es la envidia La envidia ¿Puede ser que se ve de lejos Pero nos cuesta verla de cerca? La envidia De un otro para con nosotros ¿Puede ser que la vemos de lejos Pero a veces no la vemos de cerca Y cuando la vemos es tarde? ¿Sentu? Sí Sí Particularmente pasa desapercibido Porque no es algo que uno Lo reconozca inmediatamente Porque sucede En personas muy cercanas En el trabajo En la familia Aún en relaciones de amistad Pasa que también a veces Se genera ese deseo De este bien De este valor De este talento O de ese objeto Que uno tiene Digamos O de esas cualidades Que uno tiene Pero se deja de lado Todo el sacrificio Y todo lo que Lo que implica La obtención La concreción Este O poder Este Llevar adelante Ciertas particularidades Que la otra persona Digamos Como Como anhela Desea Sueña Y no No puede concretar Creo que de cierta manera La envidia Es un grado Ya que hablamos En esto De la vista ¿No? Es una miopía De aquel O de nosotros Porque también lo aplico Para que nosotros Podamos mirarlo Introspectivamente Es una miopía De los propios De los propios valores De los propios tesoros Y bueno Creo que También en esa gradualidad Que vos jugaste Me pareció interesante Y muy profunda De lejos Y de cerca También implica Lo que vemos Que nos ven O lo que nosotros vemos Cuando vemos A los que nos ven Claro Es ese intercambio De miradas Hice un quilombo bárbaro Pero bueno Vos como sos bueno Me gusta Me gusta Me gusta Metamos nos en ese quilombo Yo me refería Y a ver que opina Azul Pero a mi me gustó Esto de lejos Y de cerca Porque me refería Por ejemplo De lejos Cuando vos Por ejemplo Ves la envidia Que un tercero Tiene Para un cuarto Ponele De lejos Yo me doy cuenta Ah si mirá como lo está envidiando Pero a veces no te das cuenta Cuando te pasa vos Cuando lo tenés de cerca Totalmente Si 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 Coincido Coincido totalmente Uno O sea La famosa frase La paja en el ojo ajeno Y la vida en el propio Mirá La envidia Me quedé pensando en esto Viste que la gente suele decir No no Te tengo envidia Pero es envidia sana No existe La envidia sana no existe Me parece que nos tenemos Que hacer cargo Si tenemos envidia Lo más sano Justamente Es hacernos cargo Que Admiramos Al otro Queremos Deseamos Fervientemente Lo que es el otro Lo que tiene el otro Lo que logró el otro Y quizá ponernos O sea que eso sirva Para ponernos metas Y construirnos A nosotros mismos No tanto para Quedarse ahí Envenenándose Ay porque yo quisiera Hacer esto No Pero hacernos cargo De la envidia Es una buena manera De drenar Y no decir Ay no Tengo envidia Pero es sana Es sana O sea está todo tranquilo No tapar con arena Va a terminar Que eso Fermente en algún momento Por lo menos Lo digo por experiencias propias O por experiencias Con gente cercana Hagámonos cargo Si es que deseamos Algo que tiene el otro Bueno Listo Que eso sirva como una meta A ver que puedo hacer yo Con lo que Con mi presente Y con mis circunstancias Y mis herramientas Para lograr algo Similar Esa es mi meta No envenenarse Pero decir Si envidio La verdad Te tengo envidia Listo Punto Pero para Porque A ver Que es la envidia Porque por ahí leí Que una cosa es admirar O sea yo puedo Entre comillas Usar la palabra envidia Envidio No sé El laburo que tenés Que bueno Me encantaría Que a mi también me pasara Y uso la palabra envidia Pero a mi me dijeron Que el envidioso No es que admira O quiere Que le pase lo mismo Que a vos Que el envidioso Quiere que a vos No te pase Ah bueno Ahí ya entramos En otra me parece Quiere que vos No disfrutes eso No sé Sé tú Cómo lo ves vos Es una carga negativa A lo bueno Que tiene el otro Y es el deseo De que prontamente Eso Que afecta A aquel que lo observa Prontamente Digamos Desaparezca Aun cuando eso Genere consecuencias De dolor O consecuencias De muerte En la otra persona Porque también Bueno Vamos a poner El mejor ejemplo Para poder graficar Hasta donde Tiene implicancia Este vicio El demonio Es considerado Muchas expresiones religiosas Y especialmente En la cristiana El padre De la mentira Y el padre De la envidia O sea De hecho Por envidia Por envidia Así lo dice Digamos El texto sagrado Es que entra La muerte El mal Y el pecado En la historia Del hombre O sea Justamente Este sentimiento De inferioridad Que tiene este Arcángel caído Ante El vínculo De amor de Dios Para una criatura De menor rango Más imperfecta Pero que es llamado Este A tener Una importancia Y una Sobreestimación Que genera En este ser En este ser celestial En este ser Digamos Que realmente Va más allá De lo material Esta situación Y esta Y esta Y esta realidad O sea Envidiar También implica Ponerse En un plano No solamente Humano Es un plano espiritual Digamos Que también Intoxica al alma A esto quería llegar Y a esto quería abordar Una palabra final Tuya Azul Voy a citar A las filósofas Las culisueltas Y decir La envidia mata No, no Mentira Pero Igual es verdad La envidia Y tomo lo de Centro La envidia intoxica Pero es envidia tóxica O sea Lo que vos habías traído Héctor Esta cosa de Deseo No solamente deseo Lograr lo que el otro tiene Sino Lograr que el otro No lo tenga Que es diferente Es como Bajar al otro Destruir al otro O herirlo De alguna manera Eso es lo que termina Intoxicando Algo que podría servir Como un motor Para yo crecer Y yo desarrollarme Termina O yo inspirarme También Termina Termina siendo Absolutamente Tóxico Y detestable Bueno Vamos a cerrar Y ustedes pueden seguir opinando Numeral marzo Es paranormal Numeral marzo Es paranormal Fin de martes Con la bendición De Alejandro Centurión A veces cuando nos ponemos A jugar Y nos ponemos a hacer Este tipo de Garabateo Comunicacional Podemos creer Que caímos En una situación De infantilismo Y no Y no Porque las almas Más genuinas Las almas Más nobles Las almas Que sostienen El mundo Sobre todas las cosas Las vidas Que realmente sostienen Esta existencia Muchas veces Selvática Primitiva Muchas veces Es cercenante Donde debemos también Lidiar con esto Que hoy hablamos Que es la envidia La envidia Aquella Que solamente Construye desde la muerte Y por muerte Esas almas Son los chicos Son los niños Los que vienen A construir En nosotros Las posibilidades De un mejor presente De un futuro Novedoso De infinitas posibilidades Y de una resignificación De nuestra existencia De nuestra persona De nuestra historia De nuestra identidad Y de nuestro vínculo Con el amor Y con lo sano Vamos a volver Al nene Al niño A la niña Que hay en vos Que hay en mí Y a tomar la mano Y a pedirle Un solo deseo Pero ese deseo Se lo pedí vos No te lo voy a decir No te lo voy a inspirar Que nazca el corazón Y que cuando ese deseo Nazca Solamente Lo que acontezca después Sea totalmente adorable Sea descansar Y empezar a construir Un nuevo día de amor Señoras y señores La bendición de Alejandro Centurión En esta noche de martes Gracias Totales Pueden seguir usando Numeral Marzo Es Paranormal Numeral Marzo Es Paranormal Ya viene el bonus Hasta las 2 de la mañana Juntos en Concepto 95 5 juntos en Bebana Bueno Mañana volvemos Azul y vos en un rato Con Ari Palucha Acá en Concepto Exactamente 6 de la mañana El exprimidor El voto El voto El voto Gracias por ver el video.